Hola, hola, soy el profe Pablo Blancas y te voy a resolver este problemita que me mandó una francesita por ahí que se llama Christy, a la que le mando un gran saludo y pues ojalá te ayude a resolver tu tareita, mi querida Christy. Y ella nos manda un problema acerca de disolución, en este caso son disoluciones de, aquí como dice el ejemplo, masa a masa. Y es que recordemos que una disolución está compuesta por dos partes, el soluto y el solvente. El solvente es la sustancia donde se va, valga la redundancia, disolver el soluto. El soluto es la que está en menor proporción, bueno, dependiendo si es una solución concentrada, saturada, insaturada y demás, es lo que vamos a disolver. Por ejemplo, cuando preparamos un café, el café, el agua sería el disolvente y los granos de café o el café soluble sería el soluto. Entonces lo que se va a disolver es el café en el agua. Este caso se me hizo un poco extraño, digo, porque aquí estamos hablando de dos masas que al final del día no se van a disolver porque una es sal y la otra es azúcar. Ahí también de repente, híjole, mis respetos para los maestros, pero hay maestros que sí se, lo digo con todo respeto, sí se la fuman en los problemas. Y digo, yo alguna vez lo hice, pero casi siempre me gusta más investigar y tener como las cosas más así. Digo, no le puedo llamar a disolución algo que está hecho con sal y azúcar y más que están en masa. O sea, pongan una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. Sí se van a mezclar en una mezcla hasta cierto punto homogénea, porque no voy a distinguir dónde está la sal y dónde está el azúcar. Pero eso de que la sal se disuelva en el azúcar, pues está medio raro. Claro, que si son disoluciones a volumen, es decir, disuelvo primero la sal y luego disuelvo el azúcar, pues todavía puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. En esta solución hipotética en la que la sal va a ser soluto, porque es la que va a estar en menor proporción, según esto, porque dice aquí para preparar una disolución. ¿Cuántos gramos de soluto? Se requieren para preparar una solución de sal en azúcar. Como tiene la palabra in, significa que aquí el solvente es el azúcar. Solvente es el azúcar y el soluto va a ser la sal, ¿no? Entonces, en teoría, según este problema, la sal se va a disolver en el azúcar. Que yo en la vida real lo veo muy complicado y dudo mucho que pase. Pero bueno, es una solución, deja ser una solución de masa a masa. Lo que tenemos que hacer, y casi siempre en todos los ejercicios de disoluciones, es que el porciento de solución, o sea, el porcentaje que va a tener nuestra solución, siempre va a estar determinado por los gramos del soluto. En este caso van a ser los gramos, digo, si fuera líquidos serían los mililitros. Pero como aquí todo está en gramos, serían los gramos del soluto entre el total de gramos, el total de gramos de la solución, ¿no? De la solución completita. Entonces, aquí arriba dice, porque además está mal redactado, déjenme les digo. Debería ser, ¿cuántos gramos de soluto se requieren para preparar 750 gramos de una disolución de sal en azúcar? O sea, aparte de que está medio fantasiosa la situación, pues además está mal redactado. Pero bueno, a una concentración del 0.75%, o sea, de pilones casi nada de a sal, ni siquiera es el 1%, casi nada de sal en azúcar. Pero vamos a resolverlo como nos lo dicta la ciencia y como nos lo dicta el procedimiento. Entonces, ahí, 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 no vean, no vean. Este, esta es la fórmula, ¿no? Gramo porcentaje de solución. En este caso, pues es una solución masa-masa, ¿no? Son los gramos del soluto entre el total de gramos de la solución. Y esto se multiplica por 100. Aquí en el problema ya no se está dando el porciento de solución. O sea, si yo hago mi procedimiento de datos, fórmula, sustitución y resultado. Pues los datos que yo tengo es que tengo, para empezar, tengo el total de la solución. El total de la solución, que son 750 gramos. Y voy a tener el porcentaje, en este caso, 0.75% de masa en masa. Ahí está. Y lo que me están pidiendo son los gramos del soluto. Significa que tengo esta. Significa que esta es mi incógnita. Y significa que tengo esta. Y obviamente, pues, conozco al 100. Lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo voy a hacer ese despeje? Lo voy a hacer aquí abajo. Me dice que el porciento de la solución masa-masa es igual a los gramos del soluto entre el total de solución por 100. Bueno, primero me deshago de este 100. Lo voy a pasar acá con la operación contraria. Si está multiplicando, pues, va a pasar... Perdón, es que ando malo de la tos. Va a pasar dividiendo. Y luego, como quiero dejar solito a esta, que es mi incógnita. Todo este quiere quedar solito. Este que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Lo voy a pasar para acá multiplicando. Entonces, el 100 va a ir dividiendo. Y el total de solución va a ir multiplicando. Por tanto, los gramos del soluto van a ser igual al porciento de la solución que no se movió, de solución, masa-masa, entre los 100. Y esto lo voy a multiplicar por el total de la solución. ¿Sale? Ya quedó despejada. Y entonces, voy a sustituir. Gramos del soluto es igual al porciento de solución, que es punto setenta y cinco por ciento, entre 100. Y lo voy a multiplicar por setecientos cincuenta gramos. Entonces, mágicamente... ¡Ah! Apareció la calculadora. ¡Qué miedo! Este no es cierto. Entonces, como esto es un porcentaje, ¿no? Lo vamos a dividir entre 100. Esto salió de multiplicar por 100. ¿No? Significa que aquí fueron dos puntos. Pues vamos a quitar el porciento. Y entonces, aquí va a ser gramos del soluto es igual a setenta y cinco por ciento, entre 100. Aquí sería, recorremos el punto decimal, cero punto cero cero setenta y cinco por setecientos cincuenta gramos. Y entonces, nuestra calculadora, miren, aquí se la cuenta. Entonces, aquí vamos a nuestra calculadora, que ya se nos cerró. Ahí está. Y entonces, vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar punto cero cero setenta y cinco por setecientos cincuenta. Y esto nos va a dar cinco, los gramos, los gramos, los gramos del soluto, del soluto, van a ser igual a cinco punto sesenta y dos gramos. Y obviamente esto va a ser de sal. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué significa el porcentaje? Vamos a ver si es cierto. Dice acá. Si yo quiero una solución de punto setenta y cinco por ciento, lo que me está diciendo es que en cada cien gramos de solución, ¿no? En cada cien gramos de solución, me voy a encontrar cero punto setenta y cinco gramos de sal. Ah, bien, ya está con regla de tres, qué bonito lo podemos comprobar. Y entonces, si tengo setecientos cincuenta gramos de solución, ¿cuántos gramos de sal voy a tener? Recurrimos a nuestra calculadora otra vez en el celulares. Y entonces sería setecientos cincuenta por punto setenta y cinco entre cien, que es básicamente lo que ya hicimos, ¿no? En la, en la, en la fórmula, en la fórmulazo. Esto nos da que X gramos de sal es igual a cinco punto sesenta y dos, o sea que al final de cuentas sale lo mismo de sal. Entonces, ahí están las dos, las dos formas, con una comprobé, que es una regla de tres, y la hice a través de la fórmula. Entonces, ahí está la respuesta de este problema medio raro. Me encanta porque, pues, yo también alguna vez hice problemas que dije, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo saqué eso? Pero bueno, ahí está la solución, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de una disolución en porcientos, significa que de cien mililitros o de cien gramos, dependiendo si es volumen o masa, de esa solución, es que es lo que les digo, miren, pongo en un vaso de precipitado, ¿no? Mis cinco punto seis gramos de sal y lo completo hasta, así que pongo esto en una balanza y le voy a poner, le pongo los cinco punto sesenta y dos gramos de sal y le voy a meter azúcar hasta que se llene, ¿no? Hasta que aquí el contador de la balanza me marque setecientos cincuenta, que es la diferencia, setecientos cincuenta menos cinco punto sesenta y dos. Pero, pues, no se van a disolver, ahí van a estar por siempre jamás. Pero bueno, entonces, a lo que se refiere es, por ejemplo, si yo veo, ejemplo, ¿no? Ay, me voy a ir con, con este, lo que más conocemos. Dice por ahí que hay bebidas alcohólicas, por ejemplo, que tienen cuarenta y siete por ciento en volumen, volumen. ¿Qué significa? Por ejemplo, los tequilas, me parece que andan por ahí. Un tequila que tiene cuarenta y siete por ciento volumen, volumen, significa que cada cien mililitros de ese tequila va a tener cuatro punto siete mililitros de alcohol. Perdón, este, cuarenta y siete mililitros de alcohol, cuarenta y siete mililitros de alcohol. O sea, que si está pesadito, ¿no? En un litro, pues, va a haber cuatrocientos setenta. Entonces, que es casi la mitad del, del, este, del, del, de la botella, que es de mil mil, de mil mililitros, cuatrocientos setenta. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Espero que quede claro que es una solución y porque yo digo que se está medio fumadón. Pero, bueno, ojalá le haya resuelto la duda a Cristi y, pues, ahí soy el profe Pablo Blanca. Si nos vemos en otro problema de estos medio marcianos y, pues, me encantan, me encantan, los amo. Adiós.